Bueno, lo que hemos señalado ya en reiteradas oportunidades para superar esta crisis, lo que todos nosotros queremos es que a Chile y a los chilenos les vaya bien. Y llama poderosamente la atención en que frente a esta crisis, la familia del presidente decida sacar sus dineros e invertir en el extranjero. Hoy, la propia prensa nacional e internacional da cuenta del aumento de la participación del family office de la familia Piñera Morel en Colombia y seguramente en otros lugares, mientras los chilenos y chilenas se tendrán que conformar, según el propio gobierno, con un bono de término de conflicto de 100.000 pesos, con el panorama muy oscuro de lo que viene en el próximo tiempo de desempleo. Escuchábamos en esta sesión especial al ministro de Hacienda diciendo que el foco es el empleo y nos llama también mucho la atención que el gobierno, no siendo un empleador importante a través de la administración pública, haya decidido generar una desvinculación, aumentar el desempleo de tantos y tantas funcionarias públicas y de sus familias en momentos de crisis. Este es un gobierno que no entiende lo que está ocurriendo, por eso en este mal diagnóstico presenta malas soluciones. Senadora, usted habla avanzado un poco respecto a lo que era este bono, en Venezuela, ¿la decisión errónea, cree usted, respecto a las medidas que está exigiendo la ciudadanía? Son decisiones erróneas porque hay un mal diagnóstico, pero sin duda que para superar esta crisis hay que querer a Chile y querer a los chilenos. Y pareciera que hoy día quienes están en la más alta responsabilidad, particularmente el presidente y su familia, están dedicados a ver cómo hacen negocios en el extranjero y no en nuestro país. ¿Qué le parecen los bonos, senadora? ¿Puedo reiterar esa primera parte del presidente y la parte de la familia? Pero vamos a hablar también de otros más. Le voy a reiterar que no alcanzamos a hablar, senadora. ¿Qué antecedentes tiene en eso? Bueno, hoy ha sido parte, ha sido cubierto en todos los medios, el propio diario financiero lo trae en extenso en su página escrita y además en sus cuentas de redes sociales, en donde el Family Office, Piñera Morel, alcanza el cuarto lugar de la participación en la Bolsa de Colombia. Es decir, aquí frente a una situación crítica, en donde se le está pidiendo a todos los chilenos y chilenas que hagamos un mayor esfuerzo para apoyar la situación económica, para que a los chilenos que han perdido el empleo puedan tener oportunidades de reinsertarse próximamente. Lo que hace la familia del presidente es sacar los capitales e invertir en el extranjero. Nos parece que esta es una señal muy clara y lo hemos señalado. Para superar esta crisis hay que querer a Chile y a los chilenos. Y lo que vemos es que este es un gobierno que equivoca su diagnóstico, plantea malas soluciones y lo que es más complejo, vemos en que aquí se prefiere invertir en el extranjero y no hacerlo en el propio país. Senadora, ¿y la entrega de este bono de 100.000 pesos anunciado por el presidente de la República, qué le parece? Bueno, mire, nosotros hemos señalado, esto forma parte de un mal diagnóstico. Esta es una crisis profunda desde el punto de vista de la dignidad, de terminar con los abusos y nada de eso se señala, de hacer cambios estructurales. Es intentar creer y hacer creer a los chilenos en que es posible hacer como que se hacen cambios, pero que todas las cosas sigan exactamente igual. Yo creo en los chilenos, creo en su capacidad reflexiva y creo en la profundidad de este malestar y que por lo tanto requiere que todos y todas seamos capaces de contribuir a cambios profundos en el sistema de pensiones, a cambios profundos en este modelo económico, pero también a cambios profundos en este nuevo pacto social que es lo que la ciudadanía espera. Senadora, este llamado del ministro de Hacienda, este reformismo gradualista, como le llamó, algunos lo comparan con el realismo sin renuncia. ¿Hay disposición a hacer un acuerdo de una hoja de ruta, como dijo el ministro? Mire, yo creo que aquí durante mucho tiempo se satanizaron los acuerdos. En un momento de esta crisis se comienza a generar toda una doctrina de los acuerdos que más bien pareciera para estar en la foto del momento, sin zanjar las diferencias. Tanto es así que a los pocos días de firmado un acuerdo con una nueva constitución, muchos de los que concurrieron, particularmente el senador alemán, hizo importantes esfuerzos por desahuciar ese acuerdo y por impedir que las mujeres, por ejemplo, participáramos en igualdad de condiciones, en una composición paritaria en esta nueva constituyente, que se incorporaran nuestros pueblos originarios, etc. Entonces, yo lo que creo es que aquí debemos ser capaces de entender en que este país se construye con las opiniones de todos, con aquellos que tenemos diferencias, con aquellos que creemos en que lo más importante es que coloquemos en el centro a la persona humana, de darle este rostro que se ha ido perdiendo y desdibuscando, porque pareciera que a algunos lo único que les interesa y los mueve es el dinero. Tanto es así que en esta época de crisis la familia del presidente decide sacar sus inversiones y colocarlas en otro país.